La nueva forma de tirar anterior siguiente pantalla completa 1 3 diapositivas copyright EA Sports La nueva forma de tirar 2 3 diapositivas copyright EA Sports para que controles el balón común Dios 3 3 diapositivas copyright EA Sports las nuevas tácticas en el FIFA 3 3 diapositivas ¿Ya están impacientes por jugar el nuevo FIFA, Juanito Lovers? Estoy seguro que con estos adelantos lo estarán aún más El tío FIFA reveló unos cambios que vendrán en la nueva edición del juego que, además de lucir increíbles, mejorarán la experiencia de todos Remates a tiempo ahora podrás hacer unos tiros de crack O un horrible calcetinazo Con esta nueva forma de hacer remates a gol tendrás que apretar dos veces el botón, la primera como normalmente lo haces y la segunda para atinarle al momento exacto del gran disparo Esto estará en todos los remates, ya sea desde un disparo de larga distancia, cabezazo, volea, incluso en las chilenas Y no te preocupes que podrás quitarlo, cuando tú gustes, sistema de toque activo y el control del balón será total Con el nuevo sistema de toque activo podrás controlar el balón como todo un crack Esto se verá desde el modo en el que recibes el balón, es decir, ahora lo podrás hacer con el pecho, rodilla, pie, etc. Además habrá nuevas formas de hacer recepción dirigida y regates Otras nuevas animaciones serán la disputa por el balón Se van a poner buenos los taponazos para ganar la posesión Tácticas dinámicas ¿Te gusta presionar a tu rival, jugar al contragolpe o mantener la posesión? En este FIFA podrás tener todas las tácticas, en el mismo partido En los anteriores FIFA podías hacer tus tácticas personalizadas, pero ahora el control es total Podrás elegir tus planteamientos, así como lo haces con tus cambios rápidos, y cambiar en el momento que desees ¿Quieres atacar más? Cambia a línea de 3 en la defensa, con presión de tus delanteros, que tu contención suba a atacar ¿Te están apedreando el racho? Cambia a línea de 5, que tus laterales no suban, que tus delanteros presionen en la salida Hazlo como tú quieras Ya falta poco para disfrutar del nuevo FIFA 19, pero desde ya ve pensando en todo lo que podrás hacer con estas nuevas opciones Como yo, que ya me vi ganando la Champions League con mi Nottingham for East Más noticias en MSN que dijo Tigre sobre renovar a Hignac Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz Último lugar en la tabla de cocientes Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán a Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio tiempo Un cancelar 00037 Configuración desactivado HDHQS de lo que dijo Tigre sobre renovar a Hignac ¿Qué dijo Tigre sobre renovar a Hignac? Medio tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio tiempo 054 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1 a 13 de Tultitlán a Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 430 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 347 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La Universal 230 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por título internacional Torres Milo Medio tiempo 1 a 38 Arribas Dego ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1 a 25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1 a 47 Henry Martin Compara la América con selección Medio tiempo 037 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera Y lo vaciona Medio tiempo 1 a 20 Sin tuca El campeón Regresó a los entrenamientos Medio tiempo 054 6 futbolistas Que truncaron su carrera Por las drogas Soomin.televisión 053 La mexicana Que le dio una medalla A Canadá Medio tiempo 2 a 47 Me dijeron Que la lucha extrema Que era una tontería Pagano Medio tiempo 3 a 57 Harry Kane Supera a Messi Como máximo goleador De Europa Expansión 1 a 3 Siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más información